Poseidón, dios de los mares del mundo, resucitó junto a sus siete generales marinas. Ahora desea gobernar también la superficie. Atena entra en el pilar central para detener las lluvias torrenciales que caen sobre el mundo. Para salvarla, es necesario derribar los pilares que soportan los siete mares. ¡Rápido, caballeros de Atena! El renacimiento de Poseidón, rey de los mares, ha causado fuertes lluvias e inundaciones durante días. Encarnado en el cuerpo del joven magnate marítimo Julian Solo, Poseidón le pide matrimonio a Saori Kido. Para gobernar juntos el mundo. Pero Atena lo rechaza y se encierra en el pilar central del imperio, en el templo submarino de Poseidón. Atena sufre sobre ella misma las lluvias destinadas a inundar el mundo, para así frenar su destrucción lo más posible. Para salvar a Atena y al mundo, Seiya y los caballeros de bronce parten al templo de Poseidón, en el fondo del mar, defendido por los generales marina. Siento el cosmos de Atena otra vez. Aquella marina. Tetis decía la verdad. Saori está encerrada en el pilar central del imperio submarino. Pero no creo que podamos entrar a ese pilar hasta que no destruyamos a los otros siete que sostienen los océanos del mundo. ¡No bajen la guardia! Cada pilar está protegido por un general marina, los guerreros más poderosos del ejército de Poseidón. ¡Debemos destruir esos pilares lo más rápido posible! ¡Tenemos que dividirnos! Sí, nos reuniremos en el pilar central del imperio submarino. ¡Debemos ser fuertes hasta entonces! ¡Vamos! El pilar del Pacífico Norte que se alza hacia el mar y soporta parte del templo de Poseidón está protegido por Vayan del Hipocampo. ¡Uno de los generales marina! Aquí no queremos alborotadores. No creo que ni rayen el pilar. Ni aunque vivieran un centenar de vidas. El único modo para llegar a este pilar... Es derrotándote primero, ¿verdad? ¿Serás capaz de lograrlo, Pegaso? Pues tendré que conseguirlo. ¡Por el mundo! ¡Y por Atena! ¡Debo vencer por Atena! ¿Crees que un... caballero de bronce podrá conmigo? ¡A luchar! ¡El Pegaso! ¿Contra el Hipocampo? ¿Cuál de los dos será más fuerte? ¡Idiota! ¿De verdad crees que un miserable caballero de bronce puede compararse con un general marina? ¡Aliento! ¿No entiendes, eh? Tus ataques... ...son inútiles contra mí. Los generales son los más fuertes de las marinas. Equivalen a... ¡Mestiero! ...cualquier caballero de oro. ¡Mierda, Cometa! ¿Crees que me tienes acorralado? ¡Te mandaré por los aires con un solo ataque! ¿Será un simple caballero de bronce? ¡No aseguro! ¡Eso da igual! ¡Soy un caballero al servicio! ¡El Cosmos no viene! ¡Pedazo! ¡Me quedo de pedazo! ¡Se acabó! ¡No caos! ¡Mierda, Cometa! ¡Ganador! ¡Mi Cosmos será más grande que el tuyo! ¡Un caballero de bronce! ¡No debería ser tan fuerte! ¡Hipocampo! ¡Ustedes no son... ...tan fuertes como los caballeros de oro! ¡Y eso lo voy a demostrar! ¡El brillo de su armadura! ¡Es como el de una armadura de oro! ¡Las armaduras fueron reparadas por los caballeros de oro! ¡Gracias a su sangre, nuestras armaduras de bronce! ¡Son casi tan poderosas como las de oro! ¡Son casi idénticas! ¡La sangre de los caballeros de oro! ¡Eso es! ¡Mientras contemos con su apasionado apoyo, no podemos perder! ¡Siento que mi Cosmos se eleva! ¡Atácame, Pegaso! ¡A luchar! ¡Toma esto! ¡Mientras tenga mis escamas, te aseguro que no podrás hacerme nada! ¿Cómo? ¿De sus escamas? Al igual que los caballeros de sus armaduras, las marinas tenemos un blindaje de escamas. ¡Rivaliza incluso con las armaduras de oro! ¡La Cometa! ¡Muy lento! ¡Maldición! ¡No te dije que eso no te servirá! ¡Los caballeros de Atena son sordos! ¡Esta es la última vez que te burlas de los caballeros! ¡Hacienda a los cielos, hombre! ¿Cómo es que puedes atravesar mi defensa? ¿Cómo? Hace poco combatí contra un caballero llamado Misty que utilizaba la misma técnica. Así que sé cómo traspasarlo. ¡Muy bien! ¡Luchas mejor de lo que esperaba! ¡Pero te desprezco! ¡Mis escamas se agritaron! Te dije que los generales marina no son tan fuertes como los caballeros de oro. Y eso lo voy a demostrar. Aunque me derrotes, me llevaré el Pilar por delante. ¡Arde! ¡Cosmos! ¡Ríndete, Pegaso! ¡A uno que me quiera! ¡Te corté la cara! ¡Soy un general malo! ¡No eres rival para un caballero de oro! ¡Lo logré! ¡No! ¡No cantes victoria! ¡Por fuerte que sea tu cosmos, no podrás destruir el Pilar! ¡Así que al final, el que gana, soy yo! ¡Los caballeros podemos destruir montañas! ¡Voy a reventar este Pilar! ¡De un solo golpe! ¡Es inútil! ¡No me queda otra lección que en vestirlo como un ariete! ¡Espera, sella! ¡Kiki! ¿Qué haces tú aquí? ¡Shina! ¡Quería que te diera esto! ¡Dice que es parte del viejo maestro! ¡Es la armadura de Libra! ¡Ahora, destruiré el Pilar! ¡Allá vamos! ¡Sí! ¡Destruí el Pilar del Pacífico Norte! ¡Este retumbar y la fuga de agua! ¡Parece que el nivel del mar está bajando! ¡Será por la destrucción del Pilar! ¡Eso debe causar que el nivel de agua descienda un poco! ¡Kiki! ¡Tú ocúpate de la armadura de Libra! ¡Yo voy por el siguiente Pilar! ¡Cuenta conmigo! Sean fue al Pilar Gigante del Pacífico Sur. Allí encontró a una hermosa doncella que rezaba. Sean contuvo su ataque. Y de repente aparecieron seis bestias a los pies de la doncella. Sean se protegió a duras penas con su cadena. Y vio que la doncella se desvanecía. Para revelarle al General Marina, Iodzilla. Andrómeda. No deberías haber contenido tu ataque. Te costará la vida. Tú debes ser el General Marina que protege este Pilar. Sí. Soy Iodzilla, el guardián del Pilar del Pacífico Sur. Vas a morir aquí y ahora. Mi cadena está extrañamente tensa. Por desgracia para ti, ahora soy tu adversario. ¡A luchar! Conozco la leyenda que ensina en la mitología griega. Es un monstruo marino con el torso de una monsella y la parte de abajo compuesta por seis bestias. Y ahora esas seis bestias te van a devorar. Prepárate para sentir su mordida. ¡Gran Tornado! ¡Fuerte la leyenda! 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 ¡Sobre la leyenda! Con el cambio de forma es increíble. Mi cadena proporciona la mejor defensa de todos los 88 caballeros. ¡Fuerte la leyenda! Pero no parece servirle a nada. Veo que nuestros temores eran incumidados. En fin, ¿tienes alguna preferencia entre mis seis mascotas? Es increíble. Ese blindaje de S.H.I.E. realmente merece S.H.I.L.A. Sus cadenas se mueven de otro modo. ¿Habrá adivinado cómo funcionan mis técnicas? Lo mismo no sirve dos veces contra un caballero. Mi cadena de Andrómeda puede ganarse a cualquier ataque rodeado por mis enemigos. Si no eliges tú... ¡Ganador! Mi objetivo no es derrotarte. ¡Imposible! ¡Nadie ha derrotado a mis bestias! ¡Esto ya duró demasiado! ¡Estoy aquí para derribar ese pilar gigante, no para combatir contigo! ¡Adelante! ¡Cadena de Andrómeda! ¿Cómo? ¡El pilar no tiene ni una marca! Los pilares han sostenido los océanos desde la era de los mitos. Nada puede destruirlos. Pero... En todo caso, debes lidiar conmigo primero. ¿Qué? ¿Este cosmos? ¿No luchabas con toda tu fuerza? Eres el primer enemigo que me causa tantos problemas. Como recompensa, te mostraré la fuerza completa de Sila. Y tendrás una muerte rápida. ¡Su cosmos es inmenso! Pero... No puedo dejarme matar todavía. ¡Athena! ¡Caballeros de oro! ¡Denme fuerza! ¡Arde, cosmos! ¡Mientras viva! ¿Su cadena cambia de color? Espera. No solo es la cadena. Es toda la armadura de Andrómeda. Brilla como si fuera una armadura de oro. ¡Pues si insistes! ¡Allá voy! Que las seis bestias de Sila te devoren. ¡A luchar! ¡Aí! ¡Sinco un poder que se parece al de las armaduras de oro! ¡Espera! ¡Nos caballeros de oro usaron su sangre para separar nuestras armaduras! ¡Y aumentaron su poder! Andrómeda esperaba mal. Sellaste tu destino cuando te negaste a matarme. No me gusta la violencia. Y no les deseo la muerte ni a mis peores enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué no intentas matarme? ¡Ya te dije! Que no vine aquí para derrotarte. Mi único objetivo es... destruir ese pilar. ¡No seas tonto! ¡Esto es a vida o muerte! Y aunque me derrotes... ¡Nunca podrás demoler el pilar! ¿Qué oportunidad crees que tienes? ¡Esto es muy angustoso mi vida! ¡Con tal de hacerle una grieta! ¡Sé que los demás harán el resto! ¡Es capaz de... ¡Dejemos el combate! ¡No quiero hacerle daño a nadie! ¡Ganador! ¡No quiero pelear! Mucha gente en la superficie sufre bajo las lluvias torrenciales. ¡Y el mundo corre el peligro de acabar sumergido bajo las aguas! ¡Athena arriesga su vida! ¡Para frenar la inundación! ¡El agua destinada al mundo cae sobre ella! ¡Debo hacer todo lo que pueda como caballero para salvarla! ¡Es absurdo! ¡Está dispuesto a morir! ¡Esperación! ¿Eh? ¿Chiqui? ¡Parece que llegué justo a tiempo! ¡No hace falta que te sacrifiques! ¡El viejo maestro me dio algo para ti! ¡La armadura de Libra! ¡Ya veo! ¡Puedo usar esto para destruir el pilar! ¡Acepto tu regalo con gratitud, viejo maestro! ¡No! ¡Detente! ¡Etsila! ¿Por qué fue que te entrometiste? ¡No entiendo! Porque soy como tú. Al igual que tú estabas dispuesto a morir para destruir el pilar, yo estaba dispuesto a morir para defenderlo. Escucha. Tienes que endurecerte y poder matar a tus enemigos. Si no, algún día te matarán ellos a ti. No lo olvides. Es... Es Sila. Sirio fue al pilar del Océano Índico... ...que estaba custodiado por Krishna de Krisaor. un general marina que enarbola una lanza dorada. ¡Krishna! Soy el caballero dragón. Eso me da igual. ¿Qué? No tiene sentido que me digas tu nombre. Si de todas formas vas a morir dentro de poco... ...empalado por mi lanza dorada... Yo, Krisaor, castigaré a los impuros de corazón... ...que quieren impedir que Poseidón... purifique la tierra y cree un nuevo mundo. ¡Cumpliré con mi deber de caballero! ¡Seas bienvenido, caballero de Atena! ¡A luchar! ¡Esta no es una lanza ordinaria! ¡Por si no lo sabes, tiene el poder de atravesar a todo mal que se le cruza en su camino! ¿Acaso no entiendes la verdadera naturaleza de mal? ¡No justifique sus acciones! ¡Los que hacen sufrir a la gente son malvados! ¡Esto se acaba! ¡Ya te tengo! ¡Tómala! ¡No lo tengo! El mundo no pertenece solo a los humanos. ¡La humanidad ha perdido su derecho a existir por corromper la naturaleza, a los animales y a las estrellas! ¡Nadie tiene el derecho de decidir quién vive! ¡Nadie tiene el derecho de decidir quién muere tan poco! ¡No podré derrotarlo mientras él empuena! ¡Lushen! ¡Ascenso de dragón! ¡Resiste cuanto quieras! ¡Pero no hay escapatoria! ¡Fue lo que te parece, Krishna! ¡Fue lo que te parece! ¡Fue lo que te parece ahora! ¡Ganador! No hay nada como... ¡El escudo del dragón! Voy a ponerle fin a todos tus sufrimientos... ¡Con mi lanza dorada! ¡Protégeme! ¡Escudo del dragón! ¡Este combate se acabó! ¡Date cuenta que no puedes bloquear ni romper esta lanza! ¡Atravesaste el escudo del dragón como si fuera de papel! ¡Si no puedo bloquear ni romper su lanza! ¡Entonces qué es lo que puedo hacer! ¡Esa voz! ¡No me digas que quieres rendirte, Shiryu! ¡Este es Shura! ¡De Capricornio! ¡Tu deber es proteger a Atena! ¡Por eso te ofrecí todo lo que tenía antes de morir! ¡Debes saberlo, Shiryu! ¿Cómo? ¿Entonces eso significa que...? ¡Eso es, Shiryu! ¡Mi alma vive en tu brazo derecho! ¡En la famosa Excalibur! ¡Es verdad! Shura puso sus esperanzas en mí ¡No puedo rendirme! ¿Por qué te levantas? ¡Mi lanza de oro volverá a derribarte! ¿Cómo? ¡El escudo del dragón detuvo mi lanza! ¡Espera! ¡El escudo se volvió de oro! ¡Y no solamente el escudo! ¡Toda su armadura brilla con una luz dorada! Los caballeros de oro repararon nuestras armaduras de bronce Así que ahora son tan poderosas como sus armaduras de oro ¡Siempre que nuestros cosmos ardan con suficiente intensidad! Aunque sus armaduras sean casi como las de los caballeros de oro ¡Siguen siendo unos miserables caballeros de bronce! ¡Tu armadura no te protegerá siempre! ¡Como que... ¡Entiendo a lo que te refieres! ¡Me quitaré mi armadura! ¡Y acabaremos con esto! ¿Qué? ¿Por qué te deshaces de tu armadura? ¡Dime! ¡Si es lo único que te mantiene con vida! Mi armadura no es lo único que los caballeros de oro me han otorgado Además, si no aguardar mi cosmos Hasta llegar al punto de estar al borde de la muerte No podré invocar el poder ¡De mi brazo derecho! ¡A luchar! ¡Te derrotaré! ¡Ahora! ¡Aunque me cueste la vida! ¡No lo veo! ¡Toma! ¡Valiente Perújero! ¡No esperes un milagro! ¡Incluso al borde de la muerte! ¡Arde, Cosmos! ¡Hay que alcanzar el húmite! ¡Es hora! ¡Despierta! ¡Tiene que despertarte! ¡Sura! ¡Dame tu fuerza! ¡Siente el filo de mi espada sagrada! ¡El húmedo de los caballeros de oro! ¡Es una era de tinieblas, Chidi! ¡Limpiaremos el mundo con los océanos! ¡Y crearemos uno nuevo! ¿Quién les da derecho? ¡En el mundo todavía quedan muchos inocentes! Siempre hay sacrificios en aras de una causa ¿Crees que vamos a permitirlo? ¡Sin hacer nada de los que traen una era de tinieblas! ¡Nocao! ¡Ganador! ¿Ves el poder de un caballero? ¡Chidiú! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Chidiú! ¡Todo tu cuerpo está lleno de heridas! ¡No te preocupes por mí, Kiki! ¡Aún hay que destruir! ¡Lo sé! ¡Por eso el viejo maestro me encomendó la armadura de Libra! Gracias, viejo maestro. Kiki, ¿dónde está el pilar? Está por allá, pero... Espera, ¿acaso no lo puedes ver? La luz de la energía kundalini de Krishna me dejó ciego. Pero todavía puedo luchar. Gracias por esta espada, viejo maestro. ¡Lo lograste! ¡Destruiste el pilar del Océano Índico! Muy bien. Kiki, toma la armadura y sigue adelante. ¿Pero no debería curar tus heridas? Yo estoy bien, pero algún día tú también serás un caballero. Y en ese caso debes saber que la principal prioridad de un caballero es... protegerá a Atena y la paz del mundo. Lo comprendo. ¿Sí, Riu? Le llevaré esta armadura a los demás. Luego nos vemos, ¿no? Cuento contigo, Kiki. ¡Yoga fue al pilar gigante del Antártico! Pero tuvo la extraña sensación de que estaba vagando en círculos. Cuando por fin llegó al pie del pilar, se encontró con alguien que no esperaba volver a ver nunca. ¡Kamus! Pero... ¿Cómo es posible? ¡Yoga! ¿Qué clase de truco cobarde es este? ¿Qué intentas hacer, Yoga? ¿Pretendes levantar la mano contra tu maestro? ¡Cállate! ¡No puedes engañarme! ¡El maestro murió en el Templo de Acuario! ¡Yo arrancaré! ¡Ese misfraz! ¡Vuela, cisne! ¡Nunca podrás ganarme con ese débil cosmos! ¡A luchar! ¡Cálmate, Yoga! Sabes muy bien que no soy tu enemigo. ¿Cuánto seguirás con este engaño? ¡Pretendes imitarle! ¡Jamás vas a tener su fuerza! ¡Adelante entonces, Yoga! ¡Puedes comprobar tú mismo si soy el auténtico Kamus! Me parece bien. ¡Anillo congelante! General Marina, lamentarás haberte hecho pasar por mi maestro. Veo claramente que eres sabio. Con el manejo del frigio, has mejorado. ¡Gracias! ¡Dicen! ¡No! ¡No eres Kamus! Tu cosmos se ha hecho más fuerte, pero... ¡Ejecuciona! ...todavía no habéis levantado conmigo para vencerme. Creo que tú deberías saberlo mejor que nadie. ¡Ejecuciona! ¡Ejecuciona! ¡Esa fuerza! ¡Ese viento congelante! ¡Eres abogado! ¡Este viento! ¡Baila! ¡No te atreves a insultar a mi maestro! ¡Depostraré el poder de mi rabia! ¡Molvo de diamantes! 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 ¡Ganador! ¡Gracias! ¡Molvo de diamantes! ¡Has llegado lejos, Yoga! ¡Eso me complace mucho! ¡Kamus! ¡Entonces es cierto! ¡Estás vivo, de verdad! ¡Me alegra tanto! ¡Yoga! ¡Qué raro! Estaba corriendo en círculos... ...buscando el pilar del Atlántico Sur... ...pero ahora estoy en el pilar del Antártico... ...se supone... ...que Yoga debería estar aquí... ¡Seiya! ¡Marín! ¿Nos vienes a ayudar? ¡Seiya! Estoy aquí por un motivo... ...para llevarte de vuelta al santuario... ¿Pero qué dices? ¿Que el mundo está en peligro y... ...Athena corre peligro de muerte? ¡Tenemos que hacer lo que podamos! Nada de lo que hagas podrá detener a Poseidón... ...no eres bastante fuerte... No lo puedo creer... ...jamás imaginé que dirías algo así... Si no me haces caso... ...tendré que llevarte a casa a la fuerza... ¿Qué es este extraño cosmos? Prepárate... ...esto no será fácil... ...ya verás... ¡A luchar! ¡Detente, Marín! ¿Por qué tenemos que luchar? Si no puedes vencer... ...entonces no tienes posibilidades... ...contra Poseidón... ¡Athena! 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 Siempre me está animando a combatir... ¡Athena! 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 ¡Basta de tonterías! ¡Tómame! ¡Athena! ¿Quién eres? Es la primera vez en que... ...que Marín extiende su mano hacia mí... ...ella siempre ha sido... ...muy estricta... ¡Tú no eres Marín! ¡Dime quién eres! ¡Athena! 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 ¡Pegaso! ¡Me quedo de Pegaso! ¡Se acabó! ¡Enojado! ¡Ganador! Ahora ya conoces mi poder, ¿eh? ¿Quién eres? Mi verdadero nombre... ...es Seika. ¿Seika, mi hermana? ¿Qué...? ¡Es imposible! Si lo es... ...me quitaré la máscara... ...para que puedas comprobarlo. ¡Seika! ¡Seika! ¡Eres tú! ¡Eres tú! Mi hermana mayor... ...que cuidó de mí como una madre... ...desde que yo era un niño. ¡Por fin te encuentro! ¡Seya! Sean derrotó a Esila y fue al siguiente pilar gigante. Pero se encontró con que Yoga y Seiya... ...yacían inconscientes ante él. Sean se dio cuenta de que parecían haber sido abatidos... ...sin que hubiera una lucha de por medio. Pero justo entonces notó... ...una poderosa presencia hostil detrás de él. Sean... ...perdóname por llegar tarde. ¿Ah? ¿Iki? Así que la presencia que noté eras tú... ...me alegro de que hayas venido a ayudarnos. Mis cadenas se vuelven locas. Este hombre no es mi hermano. ¡Revela tu auténtica identidad! ¡Esa cadena te salvó el pellejo! ¡Soy casa de Diumnades! ¡Guardián de este pilar! ¿Hiriste a Yoga y a Seiya? ¡Ese soy yo! Me hice pasar por Camus con Yoga... ...y por Marín con Seiya. Luego los apuñalé cuando menos se lo esperaban. Si hubieras visto sus rostros cuando los abatí... ...no comprendía nada en absoluto de lo que sucedía. Seguro que todavía están perplejos... ...derramando sus lágrimas en el infierno. ¡Cállate! ¡No debería sobrar así! La fuerza no basta... ...para cambiarlo todo. Te... ...arrancaré el corazón del pecho. ¡A luchar! Amaba a Camus como un padre... ...pero más que un maestro para él. ¡Sagrado! Estoy convencido de que yo... ...habio sentirse muy feliz de volverlo a ver vivo. ¡Pues sí! Al principio se hacía el duro... ...pero luego se puso a llorar. Si lo mismo Pegaso... ...Pegaso y su hermana vivieron mucho tiempo separados... ...encontrarla lo podría feliz. ¡Cierto! ¡Estaba feliz al verla! ¡Pero oye! ¡Eros mucho contento! ¡Te aprovechaste de la sensibilidad! ¡Para golpearles la presión! ¡No tendré piedad! ¡Me amenazas! ¡Y pretendes castigarme! ¡Por lo que digas! ¡Te crees capaz de acceder! ¡Cóndale un trueno! ¡Ningún enemigo! ¡Escapa a mi cadena de Andróvera! ¡Te seguiré a todas partes! ¡Eres demasiado sentimental! ¡No son para matarte! ¡Si a alguien mataría es a ti! ¡No mereces! ¡Tú mereces piedad! ¡Con eso no basta! ¡No hay salida! ¡Muérete! ¡Ganador! ¡No quiero hacerle daño a nadie! ¡Mmm! ¡He oído hablar de tu cadena! ¡Ja ja ja ja! ¡Pero me parece que no te servirá de nada! ¡Pero sé que eres incluso más sentimental que ellos! ¡No puedes ser despiadado ni siquiera contra tus enemigos! Por ejemplo, ¿crees matar... ...a tu propio hermano? ¡Aducto! ¡Sospecto! ¿Qué pasa, Sol? ¿No puedes lanzar tu cadena contra tu hermano? ¡Calla! ¡Demonio, ¡calla! ¡No puedo hacerlo! Sé que es mi enemigo... ...pero no puedo matar a alguien tan parecido... ...tan parecido a mi hermano... ...sabes... ...pequeño Andrómeda... ...reconozco que tienes un gran corazón... ¡Tu generosidad te hará morir sin sufrimientos! ¡Y ya van tres! ¡F-Félix! ¿Llamas a tu hermano en tu agonía? ¡Qué divinucho! ¡Cállate de una vez! ¡Ah! ¡Alguien acaba de intentar atacarme! ¡Muéstrate, cobarde! ¡Qué gracioso! Eres un rufián que no puede ganar una pelea justa... ...y tú... ...¿cómo puedes llamar cobarde a alguien? ¡Este cosmos es enorme! ¿Quién demonios eres? No digo mi nombre a escorias como tú... ...pero supongo que sería una lástima... ...enviarte al infierno de esta forma... ...sin ni siquiera saber quién te mató... ...no... ...mírame bien... ...mi nombre... ...es... ...¿Tú? ¡Icky de Fénix! ¡Volví una vez más desde el infierno! ¡Campesino patético! ¡De cabeza al infierno! ¡A luchar! ¡Arde! ¡Que vuelves del infierno! ¡Si tanto te interesa! ¡Te lo mostraré! ¡Te lo advierto! ¡El costo! ¡De tu diapas mi retorno no será barato! ¡Su cosmos está lleno de furia! ¿Es realmente un caballero de bronce? ¿Tienes miedo, Liumnades? ¡Eso solo era el principio! ¡Lo mejor está por llegar! ¡Ahora no lo creo! ¡Te castigaré como te mereces por lo que hiciste! ¡Otoño fantasma! ¡Del Fénix! ¡Toma esto! ¡Te parte de Pegasus! ¡No parece! ¡Se acuerdan al infierno! ¡Eso deseos no haber nacido! ¡Puedes pedir perdón por tus pecados en el infierno! ¡Yo te enviaré al infierno! ¡No parece! ¡Ya! ¡Esta es la clase de ataque con la que se matan! Supongo que eso es un ataque mortal. ¡No me hagas perdido! ¡Esto para vengar el alma del Caballero del Cisne! ¡Oh David! ¡No he terminado contigo! ¡Ganador! ¡Mansillas incluso! ¡La Palabra Amor! ¡Por mi hermano! ¿Cómo pudiste hacerle eso? ¡Criatura despreciable! ¡Te enviaré al infierno! ¿Tú? ¿Crees que vas a ganar tan fácilmente? ¡Mírame! ¡Mírame bien ahora! ¡Soy la persona más importante del mundo para ti! ¡Supongo que no me harás ningún daño! ¡Soy tu hermano! ¡Ya veo! ¡Buen truco! ¡Así es como los engañaste! ¡Pero! ¡No funcionará conmigo! ¿Eres capaz de matar a tu propio hermano? ¡No tienes corazón para los que amas! ¿Cómo puedes ser tan idiota de transformarte en mi hermano? ¡Él de verdad está ahí! ¡Ese es falso! ¡Es una ilusión! ¿Cómo pudiste hacerle daño a tu querido hermano? ¿Acaso no hay amor ni lágrimas en tu corazón? ¡No me hagas reír! ¡Oírte hablar de amor y lágrimas quita valor a su significado! ¡Pero es tal como dijiste! ¡Hace mucho que me deshice del amor y las lágrimas! ¡Maldito sea! ¡Espera! ¡Que... que... ¡Hay algo enterrado en tus recuerdos! ¿Una chica? ¿Esmeralda? ¡Ella fue tu único consuelo en la isla de la Reina Muerte! ¡Si la hubiera encontrado antes, te habría enviado a tu tumba! ¡Da igual, Mickey! ¡Encontré tu debilidad! ¿Afirmas no tener corazón? ¡Pero es mentira! ¡El patético eres tú! M&M... ¡Si te hubieras hecho pasar por Esmeralda! ¡Seguramente habrías ganado! ¡Sí! ¡Kicky! ¡Kicky! ¡Dame la armadura de Libra! ¡Rooaaah! ¡Sí! ¡Lo lograste! ¡Era el cuarto pilar! ¡Liumnades! ¡Decías que el amor y las lágrimas eran debilidades! ¡Pero son lo que nos hace volvernos mucho más fuertes! ¡Yo casi lo había olvidado! Aunque Yoga había sido derrotado por Liumnades, sobrevivió gracias a que Ikki detuvo la hemorragia. Yoga se dirigió entonces al pilar del Ártico. Ahí encontró una niebla congelante que le resultaba familiar. ¿De verdad eres tú, Isaac? Estás... ¡Estás vivo! Ese... Ese día... No sé cómo disculparme por lo que pasó entonces. Esto es un combate, no me salgas con eso. Soy el General Marina, guardián de este pilar. Isaac, el Kraken. Si no me atacas tú, lo haré yo. Caballero de Atena. Isaac... Yo jamás... Jamás te he olvidado. ¡Prepárate para morir! ¡A luchar! ¡Polgo de diamantes! El Siberia partió del ser Caballero de Atena. Yo quiero dar gusto. Y muertes como tú. Se ha convertido en una Marina. Cuando me enteré de las luchas entre los caballeros... Comprendí que Atena... No tenía suficiente autoridad. Es hora de... Verificar el mundo y declarar una nueva era. Yoga. Estás titubeando. Veo que sigues siendo el mismo de siempre. El mismo niño. Que pretendía hacerse caballero... Para poder volver a ver a su madre. Por culpa mía que tuvieras que salvarme. Un hermano... Ahogado cuando trataba... De alcanzar a mi alma. Por... Sí, yo también creía que iba a morir. Pero el legendario Kraken... Me salvó. Sobreviví... Por la voluntad de Poseidón. Su voluntad... Su voluntad de crear... Un nuevo mundo. Por eso... Estoy aquí, ganador. Ahora... Puedo volver al pasado. Yoga. Contéstame esto. ¿Es que no vas a intentar defenderte? Siente la fuerza del Kraken. ¡Ah! 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 Nunca usaste toda tu fuerza. Supongo que propones pagar tu deuda con la vida. Pero... ¿Eso es de verdad lo que quieres? ¿Yoga? ¡Ay! ¡Yoga! Infeliz... Tú debes ser el que va por ahí... Con la armadura de Libra. Dámela inmediatamente. ¡Ah! ¡No! ¡Nunca te la daré! Nunca muestro compasión a mis enemigos. ¡Ah, sí! ¡Ah! Dame la armadura. Los destruiré a los dos si hace falta. Me da igual que me mates. Todos los demás están dispuestos a dar sus vidas luchando. ¡Y yo también! Algún día me convertiré... En un gran caballero de oro, como el Maestro Mu. Pues ese sueño se acaba aquí. Pero no va a quedar nada de ti. ¡Izak! ¡Yoga! ¡Todavía! ¡Estás vivo! ¡Existe suficiente, Kiki! Puedes descansar. Yo me ocuparé de él. ¿Crees que puedes... derrotarme? ¡Izak! Una vez me dijiste... que fui muy egoísta... por empeñarme en ir a ver a mi difunta madre. Y supongo que dejar que me salvaras... también fue una acción egoísta de mi parte. Pero por muy grande que sea mi deuda contigo... no puedo dejar... que Poseidón conquiste este planeta. ¡Soy un caballero de Atena! ¡Y por eso tengo que derrotarte y salvar al mundo! ¿Qué es esto? La armadura del cisne... brilla con un resplandor dorado. Mi armadura alberga... los espíritus de Camus y de otros... los caballeros de oro... la repararon con su sangre. ¡Toma esto, Isaac! ¡Prueba mi puño! ¡Vamos, yoga! ¡A luchar! ¿Crees que me derrotarás? Me pregunto si podrás hacer algo contra mí... ¡Esta vez! ¡Sí! ¡Haré con frialdad! ¡Como me enseñó nuestro maestro! ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¡Isaac! ¿Qué? ¡La auténtica fuerza! ¡Está del lado de la justicia! ¡Tu Cosmos Cometro! ¡No podrá vencerme! ¡Y tus vientos tan congelantes! ¡Esta debe ser! ¡Tu auténtica fuerza! ¡Llegó tu hora! ¡Isaac! ¡Te abatiré en nombre de la justicia! ¡Colpo de diamante! Todavía eres débil, yoga. ¡Hablas de frialdad! ¡Pero titubeas! Quizás sea débil, pero quiero pedírtelo. ¡Por última vez! ¡Tienes que... ¡Recapacitar! ¡Isaac! Antes luchabas al lado de la justicia. ¡Isaac! ¡Caballero! ¡Es mi deber derrotarte! ¡Más imposible! No entiendo... ¿Cómo puede ser tan fuerte? ¡El espíritu de nuestro maestro! ¡Está latiendo en mi interior! ¡Yoga! ¡Te mostraré si mi cosmos está corrupto o no! ¡Y si tiene el poder suficiente como para matarme! ¡Es un frío terrible! ¡Todavía no termino! ¡Colpo de diamante! ¡Colpo de diamante! ¡Ganador! ¡Yo gano con la furia del frío! ¡Bien hecho! ¡Yoga! ¡Por fin has aprendido a no mostrar piedad! ¡Isaac! ¿Entonces vuelves... ...a ser tú mismo? ¡Tengo que destruir el Pilar cuanto antes! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aoah! ¡Al que debes temer! ¡Resiste! ¡Izac! Escúchame, Ioga. No te dejes engañar. El auténtico cerebro detrás de este conflicto. Es un hombre terrible y su nombre... es alguien que conoces muy bien. ¿Qué? ¿Es eso cierto? ¿Izac? ¿Izac? Icky llegó al pilar gigante del Atlántico Norte, donde se encontró cara a cara con Dragón de los Mares, el más poderoso de los generales marina. Ya molestaron suficiente a Poseidón. Estoy aquí para poner fin a su pequeña farsa. Soy el Dragón de los Mares. ¿Dragón de los Mares? Yo ya he visto antes a este hombre. No es la primera vez que he sentido este cosmos terrible. Podría ser. ¿Qué pasa? Pareces paralizado por el miedo. Muy bien. Acabaré con tu vida tan deprisa, que ni lo notarás. ¡Qué cosmos tan poderoso! ¡Basta de corretear por aquí! ¡A luchar! ¡Puño fantasma! ¡Dragón de los Mares! ¿Quién eres en realidad? ¿Por qué deberían dar explicaciones a quien va a morir? Prefiero que te lleves ese misterio... ¡A la tumba! ¡A la tumba de oro! ¿Ese poder es auténtico? Es totalmente distinto al de Liubnades. No me importa decir que soy... el más poderoso de los generales marina. Será mejor que no me subestimpo. ¿Eso es todo? Es más poderoso que la humanina. ¿Eso será uno de ellos? ¡A el puño fantasma! ¡Felix! ¡Trián culo de oro! ¡Se testigo de la destrucción de las estrellas! ¡He que desees no haber nacido! No me esperaba que fueras tan tenaz. ¡Impresionante! La próxima vez, esfuérzate más. Y quizá me derrotes. ¿Estás burlando de mí? Y veo que ni siquiera te esfuerzas. Voy a borrarte esa sonrisa peculante... ...que tienes en la cara. No voy a tolerar que las cucarachas... ...quien correteando... ...por el templo submarino. ¡Muere! ¡Te ha vinculado! ¡Desaparece, pajarito! ¡Este cósmus! ¡Uno fantasma, Fénix! ¡Impresionante! ¡He que desees no haber nacido! ¡Fénix! ¡Ilusión de amor! ¡Patético! ¡Mi puño te destrozará la mente y el cuerpo! ¡No luches contra la armadura... ...del ave Fénix! ¡Esa técnica! ¡Ese poder! ¿Quién eres en realidad? ¿Quieres ver mi rostro? Muy bien. Te lo mostraré como recompensa... ...por llegar tan lejos. ¡Lo... ...sabía! ¡Saga de Géminis! ¡Saga! No me confundas con el tonto de mi hermano mayor. ¿Hermano... ...mayor? ¡Entonces tú eres! ¡Eso es! ¡Soy el hermano gemelo de Saga! ¡Cannon de Géminis! ¡Son ciertamente gemelos! ¡Como su signo del Zodiaco! ¡Así es! ¡Pero yo no soy como Saga! ¡Él era un tonto! ¡Desgarrado entre el bien y el mal de su corazón! ¡Yo no tengo ningún conflicto como ese! ¡En mi corazón sólo habita el mal! ¿Pero por qué estás al servicio de Poseidón? ¡Es un intento de tu parte! ¡Por cumplir las ambiciones de tu hermano! ¡Yo no voy a responder a eso! ¡El Fénix puede alzarse de nuevo! ¡Pero a ver! ¡Como vuelve de una dimensión totalmente distinta! ¿Qué me enviarás a... ¿Es la técnica de la otra dimensión? ¿Eso es lo que crees? ¡No voy a seguir los pasos de mi hermano! ¡Te voy a enviar al vacío que hay entre el tiempo y el espacio! ¡Triángulo de oro! ¡Triángulo de oro! Yo protejo una maligna región en el Atlántico Norte Es ahí donde te enviaré para que vagues ¡Por toda la eternidad! Ese ya no volverá a molestar ¡Saga! Tus torpes esfuerzos Nunca dieron fruto Te demostraré que siempre he tenido la razón Me convertiré en el señor De los cinco continentes y de los océanos ¡Ja, ja, 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 ja! Solo quedan dos pilares gigantes Que sostienen el templo submarino Tras ser reanimado por Icky Sean se dirige al pilar del Atlántico Sur Ahí se encuentra con Sorrento El general marín encargado de defenderlo Es imposible Creí que habías muerto con Siegfried Teniendo en cuenta lo que viste desde donde estabas Debe ser una gran sorpresa verme aquí ahora Al final, logré derrotar a Siegfried con mi flauta Una verdadera batalla de vida o muerte Debo felicitarte por llegar hasta aquí, en tu estado Pero ni siquiera parece que puedas luchar No pelearé con alguien que esté al borde de la muerte, así que... Por esta vez, te dejaré ir Mi lucha aún no ha terminado Mientras al menos uno de nosotros siga con vida y respire Seguiremos luchando Para salvar a Atena Pues si insistes ¡Allá voy! Todavía te quedan fuerzas para luchar ¡A luchar! ¿Qué es lo que decías? Toda tu energía te abandonó Ríndete No tengo ganas de matarte No me obligues No hay salida Entiéndelo Estoy dispuesto a sacrificar mi vida por Atena ¿Crees que baje la cualidad? ¡Sinfonía final! ¡Es inútil! ¡No hay salida! Si puedo girar mi cadena Lo bastante rápido Podré bloquear el perdido de la flauta Puedes intentarlo No es tan fácil vencer a mi flauta Mi canción reverbera en el cerebro No en los oídos Es la melodía de muerte ¡No me subestimes! Que mata a los malvados La canción de la flauta de la sirena ¡Siren! No voy a dejar de intentarlo ¡Hagas lo que hagas! ¡Sinfonía final! Todavía no lo entiendes Nunca has sido lo bastante fuerte para enfrentarte ¡Salvaremos a Atena! No puedo retirarme Al menos morirá sin dolor ¡Es bueno! ¡Ganador! La guerra es solo sufrimiento ¿Qué? ¡Alguien está cantando! ¡La canción de Atena! No No es una canción Es una oración Pero ¿Por qué me causa inquietud? No es nada amenazadora ¿Por qué deberías sentir temor por un Cosmos tan pacífico como el de Atena? La canción de Atena te hizo ganar algo de tiempo Pero no podrá cambiar tu destino final ¡Andrómeda! Todavía no Atena no se ha rendido Yo tampoco puedo hacerlo ¡Arde! ¡Cosmos! Voy a mostrar mi verdadera fuerza ¡Combate conmigo, caballero de Atena! ¡A luchar! ¡Ahí! Pareces frágil Pero veo que eres la fuerza de resistencia No ¡Llama a la buena salida! ¡Todo lo que quiero Es salvar a Atena! ¡No hay salida! Ya me has hecho perder bastante tiempo Un extraño Cosmos que Emana del templo de Poseidón Debe estar sucediendo algo ahí ¡Señor! ¡Se estrellen nosotros! Tengo que ir junto a Poseidón ¡Cuanto antes! ¡Tienes que morir! ¡Ahora! Lo que tengo que hacer Es salvar a Atena No puedo dejar que me mates ¡Hasta un lado, Fidel! Sé que no eres malvado Con eso no basta Si no esperaste No podrías tocar esa música Solo antes En tu corazón Podría tocar Esa son La melodía tan revolvedora Por eso lo escucho Escucha la puerta de Cielo Que acabaras juzgando La pureza de la corazón ¡Móndale el rueno! ¡Vamos a acabar con esto! ¡Andrómeda! ¡Andrómeda! ¡Eso es así! ¡En todas las fuerzas de mi Cosmos! ¡Llama a la muerte! ¡Llama a la muerte de Andrómeda! ¡Cesa en tu inútil resistencia ahí! ¡Escucha la canción Nórdica del flauta ¡Llama a la muerte de Andrómeda! ¡Cadena de Andrómeda! ¡Llama a la muerte de Andrómeda! ¡Ganador! No quiero matarte ¿Qué es esta corriente de aire Que se forma a mi alrededor? Es mi corriente nebular Ya no eres capaz de moverte Ni mucho menos tocar la flauta ¡Imposible! ¡Tu vida acabará ¡Con la siguiente nota! Si intentas hacerla La corriente se puede convertir en una tempestad Por favor Admite la derrota ¡No quiero matarte! Pobre idiota Pobre idiota ¿En verdad crees que voy a rendirme? Da igual lo fuerte que sea tu corriente No podrás impedirme tocar esta última nota ¡Sorrento! No lo hagas Morirás cuando oigas el estribillo De mi canción Andrómeda ¡Andrómeda! ¡Detente! Aunque lucho por una causa justa No quiero herir a nadie ¡Si puedo evitarlo! ¡Rimax ¡Final! ¡Tormenta nebular! ¡Sean! 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 ¡Resiste, Sean! El pilar Debo destruir el pilar del Atlántico Sur ¡Rápido! Por orden del viejo maestro La caballero de plata china de Ofiuco Fue a entregar la armadura de Libra Se dirigió directamente al templo de Poseidón Tal y como van las cosas Será mejor que obliga a Poseidón a liberar a Atena Tal vez sea un dios Pero ocupa el cuerpo de un niño rico Sin entrenamiento de combate Estoy segura que yo puedo sola con él ¡Allí está Poseidón! ¿Un cosmos tan grande no es de Atena? Un simple humano contra un dios ¡A luchar! ¡Prueba mi lausa! El cosmos es incomparable Nunca había sentido nada igual Desde Atena ¿Quién eres? Responde Te purificaré de tus pecados Frente de un inmenso y maléfico poder ¡Qué mala de él! Julian solo se ha convertido ¡Te purificaré de tus pecados! ¡Vamos, habla! ¿No serás uno de los fieles de Atena? Me sorprende que me llenamos ¡Te purificaré de tus pecados! ¡Joseidón! ¡Ven a exigirte que liberes a Atena! ¡Estás loco! ¡No puedes medirte con un dios! ¡Prueba mi lausa! ¡Muere! ¿Es satisfecho tu curiosidad? ¡Sella y los demás han caído! ¡Yo soy la única que queda! ¡Si no salgo a Atena, el planeta se sumirá en la oscuridad! ¡No debo fallar! ¡Muere! 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 ¡Pero soy yo una caballero! ¡Te purificaré de tus pecados! ¡Daré todas mis fuerzas contra ti! ¡Para siempre de la matanza! ¡Usa! ¡Ajetún! ¡Te purificaré de tus pecados! ¡Te purificaré de tus pecados! ¡Muere! ¡Pues no! ¡Prueba mi lausa! ¡Si no me doy prisa, Atena! ¡Morirá! ¡No hemos terminado! ¿Así que quieres ver a Atena? ¡No está bien! ¡Ajá! ¡Para verse que se pasa ya! ¡Prueba mi lausa! ¿Tienes de probar el poder de un dios? ¡Prueba mi lausa! ¡Prueba mi lausa! ¡Este es el poder de un dios! ¡Prueba mi lausa! ¡Pues no con tener los grandes pecados! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Si quieres morir, continúa con lo que haces! ¿Lo entiendes? ¡No! 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 ¡Es ella! ¡Lo logré! Eres una tonta Si crees que tienes alguna probabilidad ¡No puedo moverme! Es como si estuviera paralizada Ahora vete, mujer Este no es ningún lugar para ti Nada de lo que hago parece servir Pero no puedo darme por vencida ahora Haré que respondas ante la justicia, Poseidón Si no te vas ahora Vas a morir ¿Qué me sucede? Ya no tengo fuerzas No No es solo mi fuerza Me está absorbiendo la vida Es... Es un poder que solo un dios puede emplear Se... ¡Sella! Al sentir un poderoso cosmos Kanon decide no abandonar el Pilar del Atlántico Norte Desde ahí oye un sonido El del Pilar del Atlántico Sur Custodiado por Sorrento derrumbándose Percibo los cosmos de los otros caballeros de bronce Que van al Templo de Poseidón No lo hagan No perturben a Poseidón Si el espíritu de Poseidón que duerme en el cuerpo de Julian despierta Mis planes habrán sido en vano Vaya, que historia tan interesante ¿Por qué no me cuentas tus temores? ¡Dragón de los mares! ¿O acaso debería decir... ¡Kanon de Géminis! Así que aquel poderoso cosmos que sentí Resultó ser... ¡El tuyo! ¡Iki el Fénix! ¡La ilusión diabólica del Fénix! Ahora puedo enterarme... ¡Del secreto de Poseidón! ¡Directamente desde tu mente! ¡Atena! ¡No me digas que asesine a Atena ahora que reencarnó! Y no solo a Atena Ayoros fue elegido para suceder al patriarca Así que debes matar al viejo idiota antes de que eso ocurra Hermano... ¿Por qué no eres sincero contigo mismo? Sé que te han educado desde niño Para tener el corazón de un dios benevolente Pero conozco tu oscuro secreto Hay un mal oculto en ti Tan grande como el mío ¡Ya basta! Un demonio como tú no puede andar libre Te encerraré... En Cabo Zunión Después de que Saga me encerrara en Cabo Zunión Estuve a punto de morir muchas veces Hasta que un día Sentí el cálido cosmos Lleno de paz Que me salvó la vida Luego encontré el tridente de Poseidón En las profundidades de la prisión Y me condujo a este templo Donde... Pude despertar al alma de Poseidón De lámfora De Atena Pero el espíritu de Poseidón volvió A su sueño tras refugiarse en... El cuerpo de Julian solo Esta es la ocasión perfecta que estaba esperando Mientras Poseidón duerme eternamente Me pondré al frente de las marinas para gobernarlo todo ¡Todo! ¡Como un dios! No te permitiré que lo hagas ¡No! ¡Saga! Seguro que pensabas que había burlado a Poseidón Pero engañar a un dios es una grave ofensa ¡Lo hice todo en nombre de Atena! ¡Maldito seas, Saga! ¡Eres un hipócrita! ¡A luchar! ¡Se testigo de la destrucción de las estrellas! ¡Se testigo de la destrucción de las estrellas! ¡Explosión galáctica! ¡Saga! ¡Eres un hipócrita! ¡Explosión galáctica! ¡Nunca podrás ocultar el mal en tu interior! ¡Cierra el pico, canon! ¡Se testigo de la destrucción de las estrellas! ¡Se ha durado hermano y tentándote para que sucumbas al mal! ¡Porque tú en realidad eres malvado! ¡Explosión galáctica! ¿Cómo es posible que penses de forma tan diferente? ¡Hemos sido educados de manera distinta! ¡Esto se acaba aquí! ¡Tú eres mi hermano mayor! ¡A ti se te confía! ¡Explosión galáctica! ¡Eres mi hermano! ¡Pero no tendré piedad contigo! ¡Explosión galáctica! ¡Te sacaré el diablo del cuerpo a golpes! ¡Eso es todo! ¡Otra dimensión! ¡Ganador! ¡Todavía debes superar a tu hermano! ¡Saga era en realidad Ikki! ¡Fue todo una ilusión! ¡Ahora todo está claro! ¡Así que ambos hermanos! ¡Tenían la intención de convertirse en dioses! ¡Ahora tu plan de controlar a los generales marina y despertar a Poseidón! ¡Está tan claro! ¡Está tan claro como la luz del día! ¡Ce? ¡Ahora! ¡Escuché todo dragón de los mares! ¡Yo sé! ¡Que tú eres... ¡Gánon de Géminis! ¡Esto termina con tus ambiciones! ¡Siren! ¡Dale la armadura de Libra muchacho! ¡¿Qué crees que estás haciendo?! Quiero que destruyas el último pilar ¡Adelante! Ahora ya lo sabemos todo Esto es obra tuya, no voluntad de Poseidón ¡Nada de esto tiene sentido! Gracias a ti, la justicia triunfará ¡No! ¡Detente! ¡No hagas eso! Yo me encargaré del resto, Kiki Tú vete al templo de Poseidón ¡Kanon! Hay otra cosa que debo preguntarte ¿Y el ánfora de Atena? ¿Qué? La necesitamos Para volver a sellar Al espíritu de Poseidón Dime, Kano ¿Dónde está el ánfora de Atena? ¡A luchar! ¡Arde! Está intentando ¡Levantarse! Kano ¿Dónde está el ánfora de Atena? No podrás matarme ¡Arde! No me motivas ¡Maldita sea! ¡Todo por su culpa! Impresionante Pero ser por ustedes ya sería un dios Y gobernaría Sobre la tierra Y los mares Los caballeros de Atena Nunca lo iban a ver ¡No hay que! ¡Que! ¡Segos sientan en el suelo! ¡Arde por siempre! ¡A las lloridades del Fénix! ¡Mi Cosmos! ¡Handa más que nunca! ¡Handa más que nunca! ¡Que podrías ser un dios cuando tienes tan poco poder! ¡Eres un... ¡Es fuerte! ¡De hecho, al combatir a Atena! ¡Su fuerza es equivalente a la de Saga! ¡Eso es todo! ¡Atena está conmigo! Bien, si tanto deseas saberlo Te lo voy a decir El Ánfora de Atena Está dentro del Pilar Central Del Imperio ¿Qué? Es imposible que puedan entrar ahí Por más que lo intenten ¡Se quedará ahí para siempre! ¡Junto a Atena! ¿A dónde crees que vas, Fénix? ¿Acaso te doy miedo? ¡Kanon! Ni siquiera Eres digno de batirte conmigo ¿Qué dijiste? ¡Icky, espera! ¡Kanon! Normalmente no haría esto No te dejaría vivo, Kanon No solamente engañaste a un dios También a tus compañeros Creían que estabas creando un mundo mejor Escúchame La muerte es un castigo demasiado suave Sin embargo No puedo mancillar No puedo mancillar La esperanza que sentí Cuando escuché la hermosa canción de Atena Y su amor por los caballeros Que la protegen Incluso ahora su cosmos trata de salvarte ¡Kanon! Si no te das cuenta de eso Entonces realmente No eres digno de mi atención ¡Yo! Seiya recuperó la conciencia Y siguió el cosmos de Sheena Que parecía llamarle Al templo de Poseidón Ahí encontró a Poseidón Que se alzaba sobre una Sheena Abatida ante él ¡Shina! ¡Shina! ¡Despierta! ¡Zeya! Así es Atena se encuentra en el pilar central ¿Tú eres Poseidón, dios de los mares? Me parece que el pilar ya debe estar lleno de agua La canción de Atena paró hace apenas un momento Probablemente Ese fue su canto final Ahora ya no tienes a nadie a quien proteger Ahora Vete Ni hablar Saori ha sobrevivido a muchas pruebas Ya ha estado al borde de la muerte Seguro aún vive Y ahora vamos a salvarla Eres tú quien debe irse, Poseidón Incluso si tengo que obligarte Vuelve a tu sueño acuático, Poseidón ¡Zeya! ¡Prepárate para el exterminio! ¡A luchar! ¡Sobre esto! No, tú jamás Podrás hacer nada contra mí Aunque quieras Porque yo soy tu dios Te demostraré que no ¡Imbécil! ¡Sobre esto! ¡Sobre esto! ¡Sobre esto! ¡Sobre esto! ¡Sobre esto! ¡Sobre esto! ¡Te purificaré! ¡Eres un mal terreno! Te había prevenido Que soy un dios ¡Todos los que se arriman a desafiarme serán castigados! Cuando intentes contra mí Se volverá contra ti ¿Crees que puedo vivir sin pelear E intentar vencerte? Mira la armadura que llevo ¿Ves cómo se llena de vida? ¡Es la sangre de los caballeros de oro! ¡Pobre Pegaso! Tu armadura es una pesada carga para ti Te libraré de ellas ¡Ai de Cosmos! ¡El bosque se llena! ¡Pegaso! ¡Me quiero de Pegaso! ¡Se acabó! ¡Arde! ¡Cosmos! ¡Aunque sea tan dios! Como caballero de Atena Tengo que intentarlo y luchar ¡Ganador! ¡Duerme en el fondo del mar! ¡Seya! ¡No dejaré que muera solo! Si hemos de morir ¡Que sea juntos! ¡Shirio! ¡Yoga! Ambos están malheridos Agotados física y mentalmente ¿Qué es lo que van a conseguir unos moribundos? ¿No dijiste que morirían juntos? ¡Ja! Como desees Me aseguraré de que ninguno esté solo en el infierno ¿Pero qué? ¡Es la armadura de Sagitario! La voluntad de Aioros la envió para ayudarnos ¡Prepárate! ¡Poseidón! ¡Esta flecha dorada lo decidirá todo! Esta flecha su único destino es el centro de tu corazón No te preocupes Si la flecha vuelve de verdad juro que haré lo que esté en mis manos para servirte de escudo Shaina te lo agradezco pero yo nunca podría no podría pedirle a otra persona que hiciera algo así Shaina Shaina Tienes razón Mientras estemos aquí no es necesario que ella te sirva de escudo Te ayudaremos ¡Eso es, Shaina! Yo también estoy contigo No dudes, Shaina ¡Dispara! En ese caso si quieres hacerlo debes creer en eso Las flechas no alcanzaron su blanco No tenías cosmos para golpear el corazón de Poseidón Pero esta vez ¡Uniremos nuestros cosmos! Sí De acuerdo Prometo que le daré un buen uso a sus vidas ¡Hay oros! ¡Usaré tu armadura! ¿De bronce o de oro? A mí me da lo mismo ¡A luchar! Te purificaré ¡Te vamos, Poseidón! Esta vez no nos impedirás pasar El color de tu armadura no es lo importante Eso es lo de menos Nada de lo que hayas funcionará contra mí ¡Que me rompas tanto! ¡Todos los huesos! Voy a encontrar un modo de vencerte ¡Y salvar a Atena! ¡Shaina! Te purificaré de tus pecados ¡Contamos contigo! ¡Tú eres conmigo! que puede usar la flecha de Sagitario para acabar con las adicciones de Poseidón ¡Mateada! ¡Shaina! ¡Milagro! Mira que cometer el mismo error nuevamente ¡Malvisión! ¡Un vivo comando! ¡Un vivo comando! ¡Lo derivaré! ¡Dame un milagro, cosmos! ¡Ganador! ¡Esta es la armadura de oro ¡Flecha de Sagitario! ¡Surca el aire y golpea a Poseidón! ¡Que hay oros! ¡Me ayude a salvar ¡Atena! ¿Eh? ¿Qué... ¿Qué es esto? ¿Qué? Todos estos cosmos se unen en un aura que rodea la flecha ¡Es imposible! ¡La flecha no obedece mis órdenes! ¡Ah! Lo hicimos ¡Herimos a Poseidón! Alcanzado por la flecha de Sagitario, Poseidón quedó aturdido y dejó de emitir energía cósmica Seiya y los demás aprovechan para ir al pilar central donde se encuentra Atena, prisionera Pero cuando Poseidón se recupera su verdadero espíritu despierta de su largo sueño y su identidad divina obtiene el control completo de su huésped Ya recuerdo Desperté de este largo sueño para purificar el mundo Soy un dios Poseidón Dios de los mares ¿Qué fue ese rayo? Es Poseidón Su cosmos ahora es mucho más poderoso Esta armadura de oro me salvó ¿Y los demás? Seiya Ayoros no es el único que nos puede ayudar Mi maestro Camus también me dio su fuerza Es la armadura de oro de acuario Seiya Yoga No los abandonaré en este combate También la armadura de libra He usado mis últimas fuerzas para teletransportarme a un lugar seguro Lo logré a duras penas Qué bueno que estás bien Kiki Viejo maestro le daré un buen uso a la armadura de libra ¿Todavía pretenden desafiarme? Su estupidez es inmensa Su cosmos es increíble Es un dios Quizá no podamos derrotarlo ni con la ayuda de las armaduras de oro Aunque no podamos matarlo al menos podemos volver a aturdirlo y así salvar a Saori ¡A luchar! Estamos a punto de salvar la antena ¡Meteoro! Tenemos que sumar nuestras energías cósmicas aunque no podamos matarlo podemos aturdirlo durante un momento Te opones a mí a pesar de que ya he despertado Los humanos ¿No lo entiendes? Athena ya está muerta dentro del vilar central Este combate no tiene sentido No me rendiré Soy un caballero Debo proteger Athena Daré mi vida para salvar a Saori Mi cosmos debe arder ¡Como nunca! ¡Arde! ¡Pegaso! ¡Tu insolencia me encureció! ¡Ahora siente la furia de un dios! ¡Jamás dejaré que pongas tus manos en el pilar central del imperio! ¡Qué increíble olvidada de energía cósmica! ¡Meteoro! ¡Pegaso! ¡Losón! ¡Ganador! Debemos defender al mundo y a Athena Adelante Esta es nuestra oportunidad El pilar central está ahí adelante ¿Comprendes Shiryu? Eso creo Estoy ciego pero siento que por fin hemos llegado hasta el último pilar Debemos atacar todos a la vez con las armas de Libra ¡Vamos! Derribaremos el pilar central Es inútil Ni siquiera entre los tres pudimos hacerle nada Estábamos tan cerca Casi Casi acabamos con esto Y al final no pudimos salvar a Athena Ahora no podemos rendirnos Shiryu Yoga Usen sus técnicas especiales y láncenme hacia el pilar central Intensificando su cosmos al máximo un caballero destruye lo que sea Les juro que puedo hacerlo Puedo destruir el pilar central y salvar a Athena Pero necesito su fuerza para hacerlo No te mueras Seiya ¡No lo permitiré! Poseidón ya está de pie Miren su cosmos es aún más brillante que antes Seiya Yo contendré a Poseidón Necesitamos el ánfora para encerrarlo Está dentro del pilar central Lamentarás tu gesto Hermano Era mi turno de salvarte la vida Contamos contigo Seiya Ascenso de Dragón de Lushan Pegaso vuela y salva a Athena ¡Ataque Rayo de Aurora! Mi cosmos te acompaña El cosmos de todos nosotros ¡Es imposible! El pilar central se está derrumbando ¡Sauri! ¡Qué alivio! ¿Se dan cuenta de lo que hicieron? Estaba intentando hacer algo para reconstruir este mundo corrupto Sus acciones son un sacrilegio contra los dioses y no dejaré que queden impunes El cosmos de Poseidón sigue creciendo podría engullir la galaxia entera No no tengo fuerza para seguir luchando ¿Qué? El cosmos de mi tridente desapareció ¿Qué poder? Poseidón admite tu derrota Es el ánfora de Athena Volverás a dormir en el interior del ánfora Vuelve a donde perteneces Silencio Ustedes son los que dormirán para siempre Sientan la ira de mi tridente ¡Canon! ¡Fui yo! Yo saqué el tridente de las paredes de mi prisión Tiene sentido que ahora vuelva a mí Además es lo menos que puedo hacer para pagar mi deuda contigo Athena ¡Canon! Athena Ya que desprecias las armas no te queda ningún medio para combatirme Mi cosmos acabará contigo ¿Acaso ya olvidaste Poseidón? Tengo a mis caballeros que son más poderosos que cualquier arma ¿Qué pueden hacer por ti en ese estado? ¿Qué? Algo impide que mi cosmos la alcance y no es ella quien lo hace Los caballeros unieron sus cosmos Sé que no deberías haber despertado en esta era Por favor vuelve a tu sueño Poseidón Lo logramos El espíritu de Poseidón está otra vez dentro del ánfora Debemos darnos prisa El cosmos de Athena envolvió a los caballeros y los llevó a la superficie El ánfora se hundió en las profundidades La marina Tetis salvó a Julian solo que también había sobrevivido Caballeros Guerreros de la esperanza siempre aparecen cuando el mal amenaza el mundo Les juro que siempre creeré en ustedes caballeros Siempre protegeré esta tierra con todo mi amor De la esperanza El amor de la esperanza ¡Gracias!